Otra superproducción RCN Caballero con los hombres Galante con las mujeres Tierno con los niños Implacable con los malvados Así es El hombre increíble La más peligrosa aventura Donde el misterio La leyenda Los extraños ritos paganos La traición y el crimen Surgen a cada paso Por tierras del oriente El juego de la muerte Inspiradora de sus memorias En la famosa revista de historietas Calimán Estelarizada por Roberto Araya Rita Rangel Roberto González Cardoso Luis de Alba como Solín La narración del galán joven Isidro Olase E interpretando a Calimán El propio Calimán En un libreto original Del mago del misterio Víctor Fox Calimán La traición se ha consumado La astuta Limpo robó a Calimán Su cervantana de bambú Y lo ataca lanzándole un dardo somnífero Que hace impacto certeramente El hombre increíble Ha sido vencido Con sus mismas armas Es víctima del dardo somnífero Y durante seis horas Permanecerá sin sentido En estado semejante a la muerte Incapacitado para detener A los criminales Que lo han traicionado La rústica embarcación Tipo Zampán Continúa su ruta Costeando la isla de Borneo Y enfilándose Hacia el exótico Puerto de Sandocán En pleno archipiélago Malayo Boris Jusbá Mazar El astuto árabe Controla el timón De la embarcación Mientras Limpo Contempla Las costas salvajes De la isla En dos horas más Llegaremos a Puerto Seguro Tendremos tiempo suficiente Para deshacernos de Calimán Antes de que recupere el sentido Preferiría matarlo de una vez Gostaría arrojarlo al mar Junto con el muchacho Para no preocuparnos más de ellos Oh, aún sientes temor de Calimán Estando indefenso ¡Ah, mil diablos! Por supuesto que no, pero... Pero... Nada ganamos Con llevarlos a bordo Son un estorbo Te equivocas En el puerto de Sandocán Hay comercio clandestino de esclavos Nos darán buen dinero Por Calimán y el muchacho Los esclavos fuertes y jóvenes Son bien pagados por los traficantes Y... Y haremos buen negocio De acuerdo Pero si algo mal ocurre Tuya será la responsabilidad No hay nada que temer, Boris Ya lo ves Tenemos las cartas de triunfo en las manos Llevas prisionero al pequeño Abel Karam Futuro rey de Kiwi Y sometido a tu voluntad por el embrujo Calimán está fuera de combate y... Nadie podrá detenernos ya La peligrosa mujer se acode en la baranda De la rústica embarcación Y sus ojos orientales quedan fijos En las costas de Borneo Donde a lo lejos se distingue ya El exótico puerto Sandocán será el punto final De nuestro viaje para Calimán Aunque tú y yo, Boris Continuaremos rumbo al Medio Oriente Donde nos espera la gloria y la fortuna El pequeño Solín permanece inmóvil Mirando temeroso a los criminales Y contemplando con tristeza a Calimán Vencido Si pudiera hacer algo por ayudarte El hombre increíble permanece tirado en la cubierta Boca arriba Con los brazos abiertos en cruz Y expresión cadavérica Bajo el efecto del dardo somnífero Está en situación semejante a la muerte Y apenas ha transcurrido una hora Durante cinco más estará sin sentido Y a merced de sus enemigos Calimán dice que Para salvarse Siempre hay un camino Cuando se mira con la inteligencia Pero ¿Pero qué puedo hacer en estas circunstancias? Tal vez Si lograra retrasar nuestra llegada a tierra firme Daría tiempo a que Calimán reaccionara Pero ¿Cómo detener el tiempo? ¿Cómo lograr que no lleguemos al puerto? Angustiado Contempla al pequeño Abel Karam Quien continúa dormido Obedeciendo las órdenes de Boris Quien lo domina por medio de la brujería Él también está condenado A ser víctima de estos criminales Se lo llevarán prisionero Mientras Calimán y yo Somos benditos como esclavos Si pudiera hacer algo Para prolongar nuestra llegada a Sandoka El sol ardiente de la mañana Cae a plomo sobre la rústica embarcación Cuyo única vela se hincha Impulsada por el viento Y la guía hacia el ya cercano puerto Donde les espera un triste destino A Calimán Y a Solín El sol quema el rostro de Calimán Siquiera Debo protegerlo ¿Qué haces muchacho? Solo Solo quiero cubrirle la cara a Calimán Con esta manta Apártate Es que el sol quema azucada y llena Apártate si no quieres colmarle paciencia Que te roja el mar No, no señor Cátate quieto Maldito mocoso Un movimiento más Hacerás paso para los tiburones Solín retrocede temeroso Acomodándose cerca del pequeño Abel Karam Y contemplando tristemente a Calimán Vencido No hay salvación para nosotros No la hay El puerto de Sandokán está ya a la vista La rústica embarcación en fila proa Hacia aquel exótico lugar de la isla de Borneo Y los criminales se preparan para desembarcar Gloria al profeta mayor Nos acercamos al puerto Y termina este viaje Que ya parece una desatalla interminable No debemos quejarnos Boris Al contrario Este lapso sirvió para asociarnos tú y yo Hemos dejado de ser enemigos Y ahora estaremos unidos en un pacto Que nos reportará gloria y riqueza Sí, es cierto ¿Cuántos haremos grandes cosas, Rimpó? Siempre y cuando te puedes de no traicionarme ¿Otro tanto digo yo, Boris? Recuerda que estoy siempre preparada a todo ¿Y lamentarías atacarme a traición? No, despeda De mi parte habrá solo lealtad ¿Será mejor para ti? Pues aún tengo en mi poder el arma favorita de Calimán Su única arma La cervatana de bambú con dardos omíferos En cualquier momento Puedo someterte a un profundo letargo Y acabar contigo No habrá necesitado, Rimpó Te prometo lealtad Eso espero Y por tu parte Que no cruza en tu mente la idea de traicionarme Si he vencido a Calimán A ti podría dominar de fácilmente, ¿entiendes? Lo sé Eres astuto como la serpiente Seremos socios Si a mi lado harás fortuna Y conquistarás gloria Cuando lleguemos aquí Dejaremos que el pequeño Abel Se convierta en rey Pero Estando bajo mi dominio Harás solo lo que yo le ordene Árabe traidor Y nadie descubrirá Que el pequeño soberano obedece mis órdenes Por lo mejor lo que te ofrezco Que te vea criminal de matar al muchacho Verá ganar la recompensa ofrecida, ¿verdad? Por supuesto Ganaré mucho más que 50 mil dólares Pero el pequeño Solín los observa Calimán dice que Los criminales Siempre juran lealtad Pero La traición termina Desde el momento de su juramento El muchacho Mira tristemente a Calimán vencido Se da cuenta que se acercan a puerto Y no habrá salvación para ellos Faltan aún tres horas Para que Calimán reaccione Cuando despierte Será demasiado tarde Y en ese instante Boris exclama Toma el timón de nuestro barco, Limpo Que nos acercamos a los muelles Y debo preparar al pequeño Abel ¿Qué vas a hacer? Descertarlo y darle nuevas órdenes Serás testigo de cómo lo domino Por medio del amuleto Que me dio el brujo de los pantanos Mientras Limpo empuña el timón Enfilando proa de la embarcación Hacia el ya cercano puerto Boris avanza hacia el pequeño Abel Que continúa dormido Profundamente Es como un perro fiel Que obedece mis órdenes Solín retrocede temeroso Mirando fijamente al árabe Ahora sabré cómo lo domino El árabe Urga entre sus ropas Extrayendo el extraño amuleto Que le dio Husakey El brujo de los pantanos El cascabel de serpiente venenosa Que Boris agita levemente Entre sus manos Abel, Karam Dispierta Dispierta El muchacho se estremece Pero el pequeño Solín No pierde detalle Así que El amuleto que utiliza Boris Es un cascabel De serpiente venenosa Abel, Karam ¿Me escuchas? El muchacho se incorpora Con movimientos torpes Y abriendo desmesuradamente los ojos Sí Te escucho Te escucho ¿Sabes quién soy? Boris Boris los va a amasar Mi único amigo y protector A quien debes obedecer siempre Siempre ¿A quién debo obedecer siempre? Siempre Boris sonríe burlón Volteando a mirar al limpo ¿Te das cuenta? Asombroso El muchacho parece hipnotizado Alan Brujo lo tiene de atrevado Incapaz de pensar por sí mismo Es un pecado utilizar la brujería Cierra la boca muchacho Solín retrocede temeroso Mientras Boris Cusbamasar Continúa con su mandato Así el pequeño Abel Escucha con atención Hora de tu mente Todos los recuerdos Olvida todo lo que ha sucedido Hora de tu recuerdo Nombres y sucesos Olvida todo Olvidaré todo Escucha con atención Aguitando el cascabel de Cusakey El brujo frente a los ojos del muchacho Agrega Eres Abel Karam Futuro rey de Kiwi Viajas a mi lado rumbo A nuestra lejana patria No conoces a nadie más De los que te rodean Solo a mí Boris Osvan Azar Boris Osvan Azar Cuando yo te ordene despertar Lo harás Sin recordar sucesos ni nombres Solo Grave en tu mente Que soy tu único amigo y protector Y que debes obedecer mis órdenes Cualquiera que sea ¿Entendido? Entendido Cuando yo te lo ordene Despertarás sin conocer a nadie más O deciendo solo mis órdenes Sin confiar en nadie más Solo en mí Solo en mí Solo en Boris Osvan Azar ¡Despierta! 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 El pequeño Abel Karam despierta en cuanto Boris se lo ordena Y por un momento queda inmóvil Parpadea nervioso y el astuto árabe exclama sonriente ¿Dormiste tranquilo, majestad? Sí, sí, Boris Solo que no sé cómo ni cuándo me quedé dormido ¿Dónde estamos? A bordo de una embarcación Y nos acercamos a un puerto en la isla de Borneo ¿Cómo empezó este viaje? Que no lo recuerdo No vale la pena recordar, majestad Simplemente que todo está en orden Y continuamos nuestro largo viaje hacia nuestra patria ¿Y cuándo llegaremos aquí, Boris? Pronto, muy pronto El puerto de Sanducán que estamos ya viendo en el horizonte Solo será una breve escala en largo viaje, Bruno Nada que tener Todo está en orden, majestad Será mejor prepararnos, nos acercamos al puerto Boris, ¿quién es esa mujer? ¿Cómo? No me reconoces, muchacho En mi vida la he visto ¿Quién es por esto? A una compañera de viaje que nos acompañará a partir de ahora ¿Es... es de confiar? Hasta cierto punto Mientras yo no ordeno otra cosa Tú debes aceptarla a nuestro lado, ¿entiendes? De acuerdo Pero exijo que esta mujer... Se llama Limpo Exijo que cuando se dirija a mí Me hable con todo respeto y sumisión Agregando el término de majestad ¿Has oído, Limpo? Sí, claro Siempre le diré, majestad Luego El muchacho reacciona sorprendido al ver a Calimán Tendido de espaldas en cubierta ¿Y este quién es? ¿No lo conoces? Claro que no En mi vida lo había visto ¿Quién es? Ah, no hagas caso Es un peligroso criminal que trató de atacarnos a traición ¿Se verá? Sí Para olovin, sí, fácilmente ¡Mentira! Lo atacaron a traición los dos ¡Cierra la boca, rena, bajo! ¿Y este quién es? Solín, no me reconoces Tu amigo Calimán y yo te protegimos Pero Boris te domina con brujería y... ¡Celencio! ¿Qué tonterías dice este plebeyo? Parece desquiciado Ah, no hagas caso Es un pobre tonto, compañero ¿Y este otro asesino? Ábrele, escucha Te domina con brujería Pero... ¡Cállate! No eres digno siquiera de mirarme a los ojos Y mucho menos de llamarme por mi nombre ¿Será posible que... Que no me reconozca? ¡Basta! Una palabra más y ordenaré a Boris que te arroje al mar Solín aprieta los labios en gesto de furia contenida Se da cuenta de que no puede hacer nada ¿Y qué harás con estos dos, Boris? Llegando a huerto los venderemos como esclavos Merecían que más matáramos Por su intento criminal, pero... No quiero encharme las manos Con sangre de criminales, ¿sabes? Tu corazón es bondadoso, Boris Gracias, majestad Ahora debemos prepararnos Pronto... Atrecaremos en las muellas, majestad Espero que no estemos mucho tiempo en este lugar Me ansío llegar a mi patria cuanto antes Soy el futuro rey de Kiwi y mis súbditos me aguardan con ansiedad ¡Ay, sí, lo sé, majestad! Le anudaremos el viaje lo más pronto posible Y por tanto, descansa en la sombra Para que el sol no te fatiga De acuerdo, amigo Boris Obedezco tus órdenes porque sé que eres mi único amigo y protector El muchacho se aleja hasta refugiarse junto a la vela de la embarcación Y queda inmóvil Absorto en la contemplación del paisaje salvaje Que se abre ante sus ojos Boris sonriendo burlón se aproxima a la hermosa oriental ¿Te das cuenta? Asombroso No recuerdo nada de lo sucedido Yo obedece tus órdenes ciegamente La mejor prueba de su obediencia fue al no reconocerte Ni a Calimán ni al muchacho Eres muy hábil, Boris Tengo que serlo de la triunfar en este peligroso fuego de la muerte Seremos buenos compañeros Mientras no haya traiciones Seremos reales al pacto que nos une Ambos quedan sonriendo burlones Mientras el pequeño Solín se angustia al verse perdido Ah, canallas Lograron su propósito Abel está dominado por las brujerías Y Calimán está vencido Ah, quisiera ser grande Fuerte y poderoso para enfrentarme a ellos Quisiera ayudar a Calimán Pero no puedo hacer nada Y justo entonces Las palabras de Calimán El hombre increíble Su maestro Su amigo Vibran en el recuerdo del pequeño Solín Serenidad Serenidad y paciencia Mucha paciencia No olvides jamás Que el tramposo siempre termina por caer En sus propias trampas Serenidad 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 y paciencia Oh, qué difícil es seguir tus consejos Calimán Sobre todo ahora que no tenemos salvación Serenidad SANTOCÁN SANTOCÁN Antiguo refugio de piratas y bucaneros y actual centro de operaciones de mercaderes, traficantes de narcóticos y lugar de reunión de un sinnúmero de turistas llegados de diferentes rumbos. SANTOCÁN Conocido antiguamente como el puerto del infierno, por ser el centro de operaciones de la compraventa de esclavos destinados a trabajar en las selvas malayas. Antiguamente los prisioneros eran confinados a aquel exótico puerto para ser vendidos públicamente como esclavos y todos sin excepción jamás volvían a ver el sol de la libertad. Condenados a trabajar en las pavorosas selvas, morían víctimas de enfermedades tropicales, del ataque de las fieras o de su inútil intento por escapar. SANTOCÁN SANTOCÁN El puerto del infierno Donde actualmente existe, ilegalmente, el más ruin de los negocios La venta de seres humanos tratados como bestias La rústica embarcación tipo Zampan atraca en uno de los tantos muelles Y Boris Husbamazar se dispone a cumplir sus propósitos Tenemos justo el tiempo para deshacernos de Calimán y al muchacho Así es, calculo que han transcurrido cinco horas desde el momento en que ataque a Calimán con sus dardos somníferos Así pues, falta una hora para que recobre el sentido Y ahora entonces tendremos que habernos librado de él No será difícil hacer contacto con algún mercader de esclavos Yo me encargaré de bajar a los muelles y traerlo aquí, para ver cuánto ofrece por Calimán y el muchacho Solín se estremece al escuchar aquella sentencia Mientras el pequeño Abel Karam permanece ajeno a todo cuanto ocurre De acuerdo, ve a los muelles Y haz contacto con un mercader Yo esperaré aquí tu regreso Calimán y el muchacho terminarán sus días como esclavos condenados a muerte Calimán y el pequeño Solín serán vendidos como esclavos en Sandocán El puerto del infierno En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en... El juego de la muerte Y recuerde Donde se halle una injusticia que reparar O la emoción de una aventura O la belleza de una mujer Ahí está Calimán El hombre increíble Es otra superproducción RCN realizada por Alfa Ciencias West Ciencias West Piencias West Ciencias West